Hola gente, aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar a encontrar un enemigo de spawn raro, el llamado Indotirano. Bueno, quédense con el camino, que dentro de lo que se cabe no es muy difícil de recordar. Quiero que sepan que se encuentra en Eden 6, os aconsejo ir a Cuenca Cenagosa y en concreto de las tres localizaciones aparecer en la ciudad de confianza. Y ya está, simplemente hacer el caminito que ahora mismo os estoy poniendo, ¿vale? A cámara rápida, lo dicho, es muy fácil de memorizar y ya está, punto pelota. Este enemigo de spawn raro, a lo mejor lo hemos podido encontrar con el simple hecho de ir jugando al modo campaña y nos puede haber llamado la atención la primera vez y preguntarnos de segundas o terceras por qué nos sale más. Es que si lo mato no vuelve a salir, no, es lo ya dicho, ¿vale? Es un enemigo de spawn raro. Bueno, ¿qué decir sobre este enemigo? Dentro de lo que se cabe no tiene nada que ofrecer y cuando digo nada que ofrecer me refiero a que no tiene algún drop legendario o único que merezca mucho la pena, ¿vale? Tras el DLC de Maligua Stakedown, se le han asignado tres drops más, ¿vale? Uno es el Boot Glocker, un rifle francotirador muchusco, ¿vale? Tenemos también el revolver Unforheaven y también tenemos el Gunnerang XL. Pero estos drops ya comentados, ¿vale? También los podéis encontrar por drop completamente aleatorio con el simple hecho de ir jugando. Y los podremos ganar también con el simple hecho de matar a otros jefes, minijefes, encontrarlos también, como vengo diciendo, en otros cofres o gracias a otros enemigos. Así que, ¿merece la pena ir a por este enemigo en concreto? No, no merece la pena. Pero bueno, quiero que sepan que está aquí, ¿vale? Y punto y pelota. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué se llama este tipo de tiranosaurios res gigante, vale? Indotirano. ¿A qué hace referencia? ¿Por qué le habrán puesto... ¿Por qué le habrán puesto los de Gearbox este nombre a este enemigo? No lo sé, ¿vale? Quien crea o se dé a la idea del por qué tiene este nombre, por favor que lo ponga aquí abajo en la caja de comentarios. Porque es que yo, lo dicho, no soy capaz de... de ubicarme porque le han puesto este nombre. Como mucho, ¿vale? Como mucho, en la ya desaparecida saga de Playstation 1, la llamada Dino Crisis, ¿vale? Que haya algún dinosaurio gigante que fuera denominado con este nombre. Porque por lo demás yo no sé dónde ubicarlo, ¿vale? Ni en películas, ni en videojuegos, ni en libros... Es que no lo sé, de verdad. Es que no lo sé. Por favor, quien lo sepa, lo dicho. Que comente abajo en la caja de comentarios. Decir también que será siempre un enemigo el cual aparezca sin escudos y sin escudos metálicos. Así que con el simple hecho de tener puntería o aplicarle fuego, fuego en cantidades, ¿vale? Deberíamos librarnos de él muy, muy fácilmente. Así que ¿qué? ¿Os gusta el vídeo? Sí o no. Yo por lo pronto me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias.